Amigos, seguimos aquí en la ciudad de Alto Maggiolo, ya ustedes vieron el recorrido, producido por Sabana de la Mar, presente en la presentación de la guía turística de esta provincia, hecha por el grupo Salma y todo el potencial turístico que tiene esta zona. Miren, ahora nos encontramos en, esto es un llamada cañón, esto es una expresión de la naturaleza, algo divino que hay que venir a ver y hay que venir a conocer. Se trata de un lugar donde la naturaleza convive con el turista, donde usted puede adquirir una habitación, este es el Hotel Cañoso, aquí decenas de turistas, sobre todo personas mayores de edad, vienen a disfrutar, vienen a divertirse con la naturaleza. 15 piscinas naturales, 15 piscinas naturales tiene este lugar y ya estaremos conversando con alguna de las personas que están visitando aquí y también con los propietarios, para que ustedes sepan más detalles y también puedan un día venir y disfrutar de esto. Conoce tu país, conoce República. Cuando usted va a Automayor, descubre lo que hay allí, va a Sabana de la Mar, y luego llega a un paraíso natural como el que lo encontramos, que es algo que debe ser documentado. Lo encontramos con Tony, un hombre de turismo, y que ha creado este paraíso natural llamado Cañón. ¿Cómo te sientes, Tony? Realmente yo soy el ejecutor, el senador de la ciudad. El senador nos da la fuerza y la capacidad para hacer realmente lo que queremos. Descríbeme, brevemente, ¿qué es esto de Cañón? Bueno, paraíso Cañón nos nació con una institución del País Nacional de Justicia, y nosotros creamos todas las condiciones que necesitan las familias en el ser humano para el disfrute y el conocimiento realmente de lo que es la tercera. Nosotros vemos que esto está compuesto, se construyeron piedras, cómo se hizo, qué tiene, cuánta piscina tiene, cuáles son las cosas que va a encontrar el turista, el ex-turista. Realmente cuando la persona venía al parque del Cerro de Turismo, no tenía dónde pegar, no había un sitio, no había nada. Nosotros tuvimos que comprar las parceas que unen el paraíso Cañón o con la salida del caño para hacer las embarcaciones, que es la institución que ustedes van a hacer ahora, tuvimos que centrarse un terreno para ponerse el camino, y ahí se estableció la parcea de control del parque. Nosotros, gracias a las relaciones armoniosas que tenemos en medio ambiente, hemos podido realmente hacer lo que hoy se va a hacer. En principio, la idea era nosotros hacer una terraza y una piscina para que no paramos. Con esa idea, hemos llegado a represar muchos espacios que se han convertido realmente en piscina para los espacios. En tira natural. Esa tira natural, porque la bondad principal es que el agua tiene que vivir en el Cerro de Turismo, y no se usa ningún tipo de control, y las personas cuando se vayan, prácticamente, después de la gris, tiene que sentir que el agua está fría, pero nunca hemos tenido que ir a la condición de eso. Vimos que la carretera, el acceso, todo eso, él necesita mejora. ¿Cuál es el pedido que ustedes le hacen a los autoridades? Bueno, no podemos liar la vergüenza con la forma de uno llegar realmente a día. Ahora, es una vergüenza, es una vergüenza para las autoridades, no preocuparse por crear la condición, por dar el mantenimiento, a las insensitudes que hay. Realmente, ya tenemos la carretera de Trabana de la Mar, a Trabana de la Mar, en condiciones aceptables, aunque, cuando el Presidente de la Nación habla, tiene que ver a él, hizo contrafiestas, para contratar alguna vez el cumplimiento, con el Sistema, pero nosotros le pedimos al Presidente, que no lo voy a ver a él. Se preocupa con nosotros, con las personas que no hemos sacrificado, nosotros tenemos 30 años aquí, el individuo sumergido aquí en este lugar, para crear los atractivos, para darles condiciones a los que tenemos. Y gracias a que el Papa Dios nos ha dado salud y fuerza, hemos logrado lo que queremos. Entonces, lo que Dios le pide, si el Presidente Luis Abinadé conoce al Ministro de la República, de turismo, que le digan que si hay personas, que están apoyando al turismo, que están creando las condiciones, para los 11 millones de turistas, que van a venir al país, que realmente algunos, puedan llegar aquí, aunque anden vehículos tirados, algunos de estos turoperadores, puedan traer estos turistas. Yo, viendo, que con el puerto, que están haciendo al frente, ahí en Sánchez, en Arroyo Barril, el puerto para los cruceros, yo le pido al Presidente, que hable con el Ministro de la República, yo no sé si le hace caso o no, pero que por lo menos, no hable en la carretera, en el que se viene de Chabana de la Mar, a, aquí en Paráigua de la República, donde son nueve, ¿cuántos proyectos turísticos, a la parte de Paráigua de la República? Bueno, nosotros, tenemos muchas personas libertades, pero cuando una persona viene, realmente, la condición de la calle, que es la calle, está disponible, eso es muy emocionado, que es para decir, no, donde usted es alto desempeño, y tenemos aquí la caca de Juan Juan, porque es un proyecto, muy importante, de mucha calidad, para apoyar, la industria que tiene, la pandemia. Finalmente, nosotros pudimos, usted ha sido un gran asentro, las facilidades, para nosotros conocer, en su actitud, este lugar, tal como otro, pero uno de los puntos, las manos llamó la atención, fue su casa, nosotros vimos, como usted, naturalmente, de la manera más natural posible, ha convertido, en una, en una vivienda, ¿cuál ha sido eso? ¿de dónde sale este concepto, que incluye, inclusive, hasta la oportunidad, de la pandemia? Bueno, realmente, yo, tengo el corazón, en la radio, estas estructuras, que están allá, son las bases, de una lista, cada dos milagros, de los miembros, de los miembros, de los miembros, y una descaradora, que caía en las rojas, que en una zona, que están, y entonces, se descarraba, ahí, y aparte, aparte, de la descaradora, para aprender, la descaradora, existía, un bolino, o sea, un generador, que tenía un canal, de agua, de allá, hasta aquí arriba, tenía una gran paleta, esa paleta, caía en bobina, y encendía el generador, se producía luz, oye, hace 100 años, que teníamos luz, y el Estado, no ha podido, ni hacer, de la carretera, cosas ilimitables, para que existen, pero ni modo, esa es, que es el generador, y el objetivo, de su pregunta, es que, antes de llegar aquí, cuando yo veía, esta arquitectura, parecía, que yo, estuve aquí, en otra época, y que realmente, eso, yo lo conocía, en otra época, mi bisabuelo, vino a adquirir, a las personas, en la zona, de rique, en la historia, y que van a ver, en el bolino, van a ver, las bases, de lo que era, en el antiguo, un bolino, y de la superficie, así que, realmente, gracias, algo que me ha dado la fuerza, para nosotros, es que real, lo que quisiera, en nuestra vida, y, yo lo, lo que me hice, gracias por la invitación, a este paraíso, y, esperamos que todo, salga bien, va a salir bien, de que te demos la fuerza, y la voluntad, de que te demos la fuerza, y de que te demos la fuerza, seguimos con gente de red, las que nos released, o recursos, y de que te tons, si no es necesario, de que, adiós, lo que hiciera las, y, ¡Gracias!